¿Qué más lindo que tu silencio? Tus palabras bien medidas, tu sonrisa sincera, tu sabio caminar. ¿Qué más lindo que el brillo de tus ojos cuando me oías cantar? ¿Qué más lindo que en los caminos cuando se hacen de la mano? ¿Qué más lindo que el consejo que se cree inadvertido mientras te desempaña el alma? Y por fin te tapas. ¿Qué más lindo? ¿Qué más lindo? ¿Qué más lindo que camperear contigo con el cielo de testigo? ¿Qué más lindo? ¿Qué más lindo? ¿Qué más lindo que mis tristezas? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más lindo? Música Música